Música Queremos organizar una jornada de teletrabajo, nosotros estamos también montando jornadas de telestudio. Muy bien, el día de hoy nos acoge la ANDI como Asociación Nacional de Industriales en el cual varias empresas están interesadas en conocer las buenas prácticas de otras empresas. Se metió al programa de teletrabajo, al piloto de teletrabajo, con tres días a la semana y ahí ya está ahorrando 15 horas de su tiempo, porque eran dos horas y media llegando al ministerio y dos horas y media devolviéndose hasta Soacha. En la ciudad hay muchas empresas liderando procesos de movilidad sostenible, buscando alternativas para solucionar lo que está pasando en el tráfico de la ciudad. Estos espacios sirven para contar cómo nos ha ido, cómo estamos midiendo el impacto. Música Para que las personas privadas de la libertad que están en este centro de reclusión pudieran integrarse a la vida productiva. Y una alternativa que se encontró es el teletrabajo. Música Lo hemos hecho más desde ese interés de nosotros de cambiar esas formas de trabajo y adicionalmente de generar bienestar a nuestros empleados. En este momento tenemos mil ocho teletrabajadores y desde estos cuatro años hemos venido acompañando este proyecto con el fin de darle a la organización una nueva forma de trabajo y ha sido muy efectivo. Y obviamente también hay un impacto social y ambiental en la medida en que las personas se desplazan menos a sus lugares de trabajo. Música